Hoy en Farmacius.com os presentamos ArcoFlex Spert día y noche de Laboratorios ArcoFarma. Un complemento alimenticio formulado a base de cúrcuma, pimienta negra, ovomet, glucosamina, ácido hialurónico, poligonum, vitamina D y manganeso y está pensado para mantener la flexibilidad y movilidad articular durante el día y favorecer la formación de cartílagos, tendones y huesos durante la noche. Las articulaciones requieren diferentes cuidados durante el día y la noche, por eso ArcoFarma ha desarrollado este complemento con cápsulas diferenciadas para cada toma. Las cápsulas del desayuno, gracias a su contenido en extracto de cúrcuma, favorecen la flexibilidad articular y la movilidad de las articulaciones. La pimienta negra contribuye a mejorar la biodisponibilidad de la cúrcuma, potenciando su efecto. El ovomet, ingrediente que se extrae de la membrana de las cáscaras de huevo, ayuda a frenar el deterioro de las articulaciones, a reducir la inflamación y a recuperar los tejidos de los cartílagos. Las cápsulas de noche contienen manganeso, que contribuye a la formación de los tejidos conjuntivos, cartílagos, tendones y huesos. También contienen vitamina D, para un correcto mantenimiento de los huesos. Glucosamina, que juega un papel muy importante al evitar el desgaste de los cartílagos y el dolor articular que esto genera. Incorpora poligorum, que supone un aporte extra de resveratrol, ampliamente conocido por sus propiedades antioxidantes. También incorpora ácido hialurónico, que forma parte del líquido sinovial, responsable de evitar la fricción entre los huesos en las articulaciones. Arcoflex Expert día y noche se presenta en cajas de 90 cápsulas, repartidas en cápsulas para el día y cápsulas para la noche. Se recomienda tomar una cápsula de Arcoflex Expert día junto al desayuno y dos cápsulas de Arcoflex Expert noche junto a la cena. Es importante no realizar la ingesta con el estómago vacío. Los beneficios de este complemento son progresivos, por lo que se recomienda repetir el tratamiento dos o tres veces a lo largo del año. Este complemento tiene algunas contraindicaciones, por lo que no está indicado en personas bajo tratamiento con anticoagulantes, mujeres embarazadas durante el periodo de lactancia o en personas que sufran alergia o hipersensibilidad a alguno de sus ingredientes. En estos casos, lo recomendable es que consultes a tu médico antes de consumir el producto. Los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Debes almacenar este complemento protegiéndolo de la luz en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños. Y no debes sobrepasar, bajo ningún concepto, la dosis diaria recomendada. Recuerda que si quieres comprar ArcoFlex Expert día y noche de Laboratorios Arco Pharma, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Gracias. 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 Gracias.